Estamos previos a comenzar la animación ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción Tecno Jojito? Dos Entonces estamos cuadrando colores ¿Pero entonces qué dañaste? Es como la cosa visualizadora ¿Tara más chévere? Sí El visualizador de ahorita Es como donde el programa O sea, el programa donde estábamos Ah, es que esta Solamente que Jorge dijo que le mandamos una foto Ah, usted va a abrir visualizador Ahí T-set Luzes, cámara Falta la acción Son las cinco y media Y ya vamos a arrancar, ¿sí o qué? Ya vamos a empezar, estamos parando el plano Y esto es Tecno Pochito Eso es que alejan Un avión Un avión que va a girar por entre las nubes y por sobre las nubes Y se va Por eso nos hemos demorado Por este pequeño año Y porque como que tenemos miedo a empezar, yo no sé qué pasa Estamos hoy el día tratando de empezar No hemos podido Cabezote de Tecno Pochito Estamos escuchando a Yasuri Yamile Estamos animando Pero... Pues yo no Pues yo no Las manos que ven Esclamos No lo hago No lo hago Jajaja No puedo Jajaja No puedo Jajaja No quiero Jajaja La cosa es espaguetis, con atún. No, déjame, yo brinco aquí, yo brinco para atrás, es igual, es el mismo brinco. O sea, es la misma posición, pero un paso arriba. El debe llevar este primero atrás, porque es el que va a sostener. No, uno en ese corto no cambia de pie. Bueno, no, o sea, podemos crearlo. Un poquitito. Podemos crearlo. Como así, y este así. Hagámoslo y lo vemos, a ver qué tal. Salto señoritero. ¿Y las manos? ¿Se deben subir? ¿Esa es la más que le falta? Por ejemplo, coordinarse un lado para otra, para que no se muevan, porque se mueven, siempre va a ser salida en el otro. ¿Va a comenzar otra nueva escena? Sí. ¿Se ha comenzado? Sí. ¡Ay, hombre! Dos reposiciones. Digo, dos. Este es el plano final del cabezote. Pues no, esto es, eso es, eso es, eso es. Faltaba decir que es la temporada dos. Hágalo. Tres, tres, tres. Tengo ojitos. Tres, tres. Tres, tres. Odia Creo que esto es lo último Creo Si, hay logos ¿Para que buen lo vivo? Super divertido De estar cansado Pero en serio se divertió Estamos en un balneario De salida de bar Lo único que hay es su sol Eso sí 20 de 24 La última Como le juegue con la imagen de marionetas 24 De 24 Deja Alejar a Gustavo Ah, Gustavo Un hombre muy difícil No se acaba de poder la solución No, no, no No, no, no Ah, no, Ana Espera, tienes que hacer Ay, fácil Ay, fácil Ay, fácil Desde cuando Díganme a ver que el lagarto de serlequito es el mismo apete De verdad Ay, no sé Toma apete Hacele por ahí No, de verdad Es fácil Ella era Gustavo Eh Porque no se puede Era Gustavo Hace sexto Se la juro que yo no puedo hacer Super sexto ¿Qué hizo en este trabajo? Los dibujos Los dibujos Animar Y poner la música Muy bien ¿Qué te gustó más Coner música? Lisi ¿Cómo te llamas? Elisa Elisa Alejandra fue la de la hoja Que dejó ahí en la esquina Toda la animación Ella es Dani Dani No te puedo decir Dani Porque Dani es Ella en este momento Él es Daniel Toma una foto así No No, devolvemos hasta la última vez Pero tome esta última Me va a devolver cada paso Que dice Sí Claro, me va a devolver Y me va a devolver Pero yo creo que es muy fácil Porque como la imagen espía Simplemente se dice Eso me lo encorre Y se le corte Y se puede así Y no se nota Viste la culpable De todas las locuras No Es que no No Yo quiero nuevecitas Me las guardaron Ella no fue la que se inventó Nada En los créditos Dicen mentiras ¿Cómo te fue? Bien, muy divertido Hacer animación Es muy dispendiosa Pero es absolutamente agradecido Queda todo muy bonito Pero es un buen momento Para preguntar Que si harían otra O no Yo haría animación O sea Si de mí dependiera Solamente esas animaciones Stop motion haría Lo que pasa es que yo no soy tan buena Entonces necesitaría mucha gente Que me hiciera muchas cosas Pero pudiéramos vivir Pero eso lo haría De una Ya tenemos otra fase Ya terminamos Y ahora Teníamos una última fase Ajá Mate Puedo decir Gracias.